España necesita conocer tu opinión de mierda La gente necesita que le deis tu opinión de mierda Un montón de temas sueltos e inconectos Aguardan el veredicto del experto Todo lo que piensas es importante Mejor que lo sueltes cuanto antes Forman parte de este 90% De gente que se cree mejor que el resto La gente está buscando en internet tu opinión de mierda Todo el mundo quiere conocer tu opinión de mierda Estás en el pecho Vamos a empezar por lo suave Vilal, buenas noches caballero Buenas noches ¿Qué tal Vilal? ¿Estarás contentillo? Sí, bien No te veo muy convencido Tampoco es que hayamos ganado algo así muy importante Muy importante El segundo sufriendo ¿No? Bueno Sí Bueno En Kill sí Pero realmente ahora que he visto el triple A Ahora siempre vamos a ver ¿Qué suena por ahí? ¿Qué suena por ahí? ¿Qué suena por ahí? ¿Qué es eso que suena por ahí? ¿Eso que suena por ahí es... Espera ¿Es Lil? No, no es Lil Pero Lil está ¿Lil? Estoy, estoy, estoy Agüita papá, Lil Agüita papá Agüita papá ¿Qué tal Lil? Que te veíamos el otro día Que te veíamos... Estábamos sufriendo por ti el otro día Que si te estabas en el hospital Que si no... Sí, sí Aquí estoy de reposo Aquí estoy En la cama Y estás de reposo todavía ¿Pero qué te pasó Lil? Sí, sí Pues... Vino un familiar Y en plan Después de estar en la gaming house Salimos por Madrid Y... Estábamos por Sol Y hubo un momento que dije... Tú... Vamos a parar Que me estoy mareando muchísimo Y... Ahí perdí el conocimiento Y parece ser el que me desmayé Y empecé... Pues eso... A vomitar de todo Hasta sangre Y nada... Que tengo... Una herida bastante grande En el estómago De no cuidarme ¿Tienes una herida en el estómago De no cuidarte? Sí, tengo una hemorragia por ahí ¿Qué dices? Sí, sí, sí Ahí está Pero bueno... Poco a poco Vamos a mandar nuestro cordial saludo Al señor A los que estén alrededor de Lil para que se cuide un poco ¿Qué tienes que hacer? Menos ron Menos ron y más manzanas, ¿no? O algo así Más o menos Y la... Y la dieta de... ¿Cómo es? La del cuculucho Sí, bueno Pero esa es compatible con otro tipo de dietas, ¿eh? No te preocupes También nos acompaña por aquí Me ha gankeado No me ha avisado de que venía Pero... Eso está bien Porque ya sabe cómo funciona el programa Que aquí viene el que le da la gana cuando le da la gana Eh... Juan Carlos Camino Cami Buenas noches, caballero Muy buenas noches, Juster Estamos aquí... Estás... Hemos venido a hacer cosas serias ¿Eres una persona seria, Cami? Obviamente, siempre... Hay que mantener la compostura y... Seguir unas pautas Y nunca... No sabe ni lo que decir ¿Qué dices? Por favor Vilar, por favor Vilar, está hablando Cami Que... Perdón Por favor Por favor, ¿vale? Y también viene... Ya sabéis que Cami es muy humilde Pero... Hoy hemos traspasado el límite de la humildad Cuando nos hemos enterado de que un nick, ¿vale? Estaba compuesto por las palabras armario ventilador Más humilde que llamarte armario ventilador Creo que no hay nada en la vida Eh... Quizás llamarte apodo sería algo más humilde, ¿no? Pero no... No conocemos a nadie que se llame apodo de apodo Sería ya lo más humilde del mundo Pero un poquito por encima de eso Está el señor armario ventilador Arben Anteriormente conocido como Tochowski Buenas noches, caballero Buenas noches ¿Qué... qué... qué tal? O sea... ¿Es troleada lo del nick? ¿O no es troleada lo del nick? Eh... No es troleada, ¿no? No es troleada, ¿no? No es troleada Oye, también te digo Que aquí estamos los originales Que es Cami, que es de su apellido Eh... Lil, que es de lo que le llamaban de pequeño Y yo que es mi apellido O sea, que dentro de la originalidad Armario ventilador A ver quién se llama así A ver quién se llama así Ponte... ponte a investigar Ponte a investigar A ver, no, no, no ¿De qué es tu nombre? No, este... es de un videojuego ¿Qué te follen? El mío es de mi puta casa ¿Qué te follen? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué? 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 Quiero pedir disculpas a Chochowski ¿Por qué? A Arben por poner ese tweet Que ha obligado a que intente explicar el significado de su nombre ¿Por qué? No pasa nada, hombre A ver, yo tengo una... Que me lo han contado y dicho A ver si con la coña lo suelta, ¿sabes? Y pues mira La verdad es que estaba pensándome si debería decirlo, ¿no? Pero la verdad es que ahora que lo he dicho Creo que está bien Sí No me arrepiento No te arrepiento Risas Risas Hay gente que confiesa su pasado en la droga Y otros que confiesan la procedencia de su nick No pasa nada No hay ningún problema Yo tengo una pregunta Todavía más importante que... ¿De dónde viene tu actual nick? ¿Qué es? ¿De dónde viene tu antiguo nick? Pues... La verdad es que la historia con mis nicks es muy triste O sea, Chochowski es un nick que literalmente... Sí, porque yo creo que... Iba a soltarla muy grande No, no lo digo Porque has dicho que... La verdad es que... Has dicho que en tu habitación tenías un armario y un ventilador Y he pensado No creo que fuera porque en su habitación tenía un chocho O sea, que no pasa nada Pero te juro que... Te juro que... O sea, te lo he dicho Por si alguien se quedaba con la intriga Continúa, Arben Eh... Bueno, sí Lo que decía Yo cuando era pequeño, ¿no? En mi casa Mis padres no me dejaban jugar a videojuegos de internet Hasta que tuve 13 años o así, ¿vale? Pero yo como... Pues siempre he sido un fanático de ordenador y tal Y... He jugado... Llevo jugando a juegos desde antes de que pudiera en casa Yo lo que hacía era irme a casa de mi primo Y... Jugaba con sus cuentas En plan... Los juegos que utilizaba en internet Como yo no tenía cuenta ni nada Pues yo me metía en su cuenta, ¿vale? Entonces mi primo se llamaba Chochowski Con una sala y griega Y ya cuando pude utilizar el ordenador en internet y tal Y me empecé a crear mis propios nicks y tal Pues básicamente le añadí en griega más Y me lo apropié Porque como él dejó de usar el ordenador y tal Y... Básicamente... Bueno, no usa para nada ya Pues dije... Pues mira, me lo quedo yo que me gusta Y ya está... La verdad... Oye, pues no serían el primero... Ni el primero ni el segundo así, ¿eh? Las cosas como son Eso es algo muy tradicional en plan Pues quién era Un mini Duque, por ejemplo Su... No sé si era su hermano Su primo también El que jugaba a juegos de ordenador Se llamaba Duque Y él le decía Pues yo como era pequeño un mini Duque Y ahí lo tenemos Dando el follo en una casa gigante De mil metros cuadrados O sea que... Paso a paso, ¿eh? Paso a paso Las cosas como son Paso a paso En fin, hoy hemos tenido los primeros partidos De la jornada 8 de la división de honor Volvemos después de los parones Bueno, de los parones, sí Del parón este que hemos tenido Y... Con muchos... Bueno, con muchos cambios Con bastantes, bastantes, bastantes cambios Más de los que yo me esperaba Se ha llenado eso de subs Pero vamos a reventar Antes de meternos en el partido Que vamos a comentar principalmente El Kif contra iMonkeys A ver, más que nada Porque el Dimegio o Basconia Les tengo respeto a los dos equipos Pero tiene poco interés Tiene un interés Vamos a decirlo de una forma Que nadie se venga por ahí a darnos con él Que nadie se piense en amonestarnos Bajo interés, ¿vale? O sea, pequeño interés O sea, lo justo y necesario Un Gran Madrid-Getafe Bueno, sí Algo así Sí Bueno, un... El primero contra alcoholista A ver... Bueno, el segundo contra alcoholista Un Getafe-Getafe, ¿sabes? Que no le interesa a nadie Pues eso, un Getafe contra Getafe Ya ves, pues ya está Entonces, pregunta número uno Que yo voy a lanzar aquí Y ya que tengo varios jugadores También les pregunto Primero te lo lanzo a ti, Lil Claro ¿Por qué? Primera pregunta Sobre los sustitutos ¿Por qué ElectroKiddy, Lil? Eh... A eso se lo preguntas a Lucas Ahí yo no tengo nada que ver ¿A tú no lo preguntas? A Lucas y ha legado Sí, a ver, en plan... Lo dijo Falco en el stream Eh... No sabemos aún a quién meter Y buscamos gente de confianza Y confiamos en ElectroKiddy Así que... Fuente Jugada... Por mucho que suelo jugar Rion Juega más cosas Y nos gusta Y, por ejemplo, ya está por el TS y eso Así que genial Estamos contentos Ah, pues mira, pues ya está Fácil, divertido Y toda la... Y eso de que no juega cosas Es mentira Puedes jugarte tanto arriba en top Como te juega arriba en medio Como te la juega de Ceo Hum Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Es polivalente Claro Es polivalente Seguro que hay mucha gente en el chat Que no sabe lo que significa polivalente Da igual Significa que puede ir a muchos sitios a la vez No os preocupéis Continuamos Con... Ahora han salido como 8 millones de sustitutos Vinal ¿Le encuentras alguna lógica? Porque vosotros habéis fichado también a 5 Es decir... Eh... ¿Para qué tanto? Bueno... La lógica... Cuatro y uno es echar C Que ahora te pregunto por echar C A ver, la lógica es... Son gratis, ¿no? Es simple Vale... Es decir... En parte, sí... Si puedes tener un... Sustituto por posición... No todo el mundo puede tener a un electroquidipolivalente que te sustituye todas las posiciones ¿Vale? Con Riven, ¿no? Claro, claro Con Riven Pues... Básica... A ver... Tampoco vas a rodearnos... Tampoco vas a rodearnos... Simplemente si tienes que jugar con un suplente... Juega con alguno de que vaya a su posición... Y te evitas... Darle 3 puntos a Asus... Digo... Perder una partida... ¿Qué ha pasado? Es broma... Es broma... Es broma... Es broma... No... Pero sí que... Sí que tiene que ver con eso... Es decir... Te vas a tener que elegir entre... Perder un partido sí o sí... Jugando con un suplente que no está jugando en su posición... O pagar mil euros... Con lo cual... Pues metes a un suplente... Aunque tenga menos nivel... Pero sabes que si... Lo necesitas en algún momento... Pues... Que esté en su posición... Eh... Ya ves lo entendible... O sea... Es algo así como... Es gratis... Para mí... Eh... Sí... Ya está... O sea... Me voy a... Me voy al campo de los Challenger... Oye... Aquí está... Aquí estáis todos jugandos aburridos... Mmm... ¿Quién de aquí es top laner? Te apunto porque me queda un top laner... Y os los veis repartiendo... Que es más o menos lo que ha pasado... O... O habéis probado a los... O habéis probado a todos... Y tal... No... No los habéis probado... Es que ni de coña... Eh... Pues vamos a... Unos... Mira, mi equipo han empezado a entrar... Y yo he dicho... ¿Este qué cojones es? ¿Sabes? Han empezado aquí a entrar... Uno a uno... Y yo... Buena gente... Camil... Es broma, ¿eh? Es broma... Están todos probados... No... A ver... Mmm... A ver... No creo... Es que no da el día... No da el día... Eh... Sí... No... He probado a todos... Puestos a elegir... Puestos a elegir... Hemos elegido gente... Hemos elegido gente que... Que... Que el nombre era simpático... ¿No? Que me ha pillado... Te ha visto... Sí... ¿Quién tiene esto en tu lista de amigos? A ver... Que esté libre... Pues es que... Venga... Por favor... Hay amotitos... Está marcando el Vilal... No, no, no... Yo no he dicho que hayamos probado a... Yo no he dicho que hayamos probado a todos... Vilal... Pero sí que hemos elegido a gente que sabíamos como... Jugaba... O les conocíamos... Eso sí... Que jugaba mejor que un diamante uno porque eran máster... ¿No? Esos son los criterios... O sea... Hay algunos subs que sí que puedes probar... Como... Por ejemplo... Yo qué sé... Sabes que tu medio... Por parte un ejemplo... Sabes que no va a estar mucho tu medio... Porque a lo mejor tiene que estudiar algún examen que otro... Pues... Ese obviamente... Si vas a buscar un sustituto que sea medio... Obviamente lo vas a probar... No vas a meter... Rellenos... Porque quieres meter a... Los máximos posibles... Pero a lo mejor a un par de ellos... Y que los pruebas... Para tenerte ahí... ¿Sabes? Pues... Yo puedo decir... Que no he probado los cinco... Pero sí que hemos probado a tres... En plan de jugar y hacer screens con ellos... Y también viene... También tienes que pensar que... A la larga viene bien... Porque el día de mañana... Cuando el equipo quiera entrenar... Pero un jugador falte... Va a meter un suplente... Esto va a ser mejor... Porque el equipo va a tener más dinámica... Va a tener más... Tiempo... Para poder entrenar... Va a poder jugar a entrenar... Y además... Le estás dando al mismo tiempo... A un suplente... A un jugador de estos... Random... A... Que pueda demostrar... Que puede servir... Para jugar... Vale... 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 Dice Babeta por ejemplo... Que sí... Si lo hemos probado... Pues ya está... Y además... Echarcei... Pues no pasa a ser sub... Pero... También le conocemos... Quiero decir... ¿Qué ha pasado con Echarcei? Eh... Pues... Que pasa a ser suplente... Porque... ¿Qué me puedes contar? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué me puedes contar? Básicamente... El equipo se siente más a gusto... Jugando con... Tostoski... Pero vamos... Que no hay ningún mal rollo... Ni nada... Porque si hubiera mal rollo... Echarcei no seguirá en el equipo... Y... Ahí... Lo mismo... ¿Quién sabe? Eh... Mantener nivel... Eh... ¿No sabes? Eh... Eh... Señorito... ¿Ya me quieres peinar? Señorito Arben... Señorito Arben... Temes... Tu puesto... En post de un... Echarcei... De un Queen... Que hemos visto... Que a veces... Era totalmente necesario... Para sacar... Varias victorias... En... En... En Emonkeys... ¿Crees que podrás suplir ese papel? Que ha sido el único cambio que se ha hecho... Si... ¿Crees que si? Lil... Lil... Es que es diferente... El rol que va a tener... Digo yo... Que es... Echarcei... ¿Alguien ha hecho algo? Dame un segundico... Que no se quien ha hecho algo... Y yo os lo digo enseguida... Feanzar... Se suscribe... Gracias Feanzar... Por suscribirte... Que sepas que eres... Quinto mes consecutivo... Hay gente que está muy loca... Pero muchos meses seguidos... Muchas gracias Feanzar... Ya sabes que entras en el sorteo... De ese pedazo de Razer... Manowar... Que puedes ver ahí en pantalla... ¿Lo ves? ¿Ese? ¿El Razer Manowar? Muchísimas gracias Feanzar... Suscríbete al canal... En serio... Ahí está... Es el mejor... Es el mejor... Después de Carritos Cami... Intento un canal de Twitch... Por si me quieres... ¿Cómo era tu canal de Twitch? ¿Qué es eso de que vas a empezar ahora? Como yo... Carritos Cami... ¿Qué es eso? A la hora de comer... Empieza... Eh... ¿Qué pasa? Eh... Vamos a ver... Yo como a la una... Tú comes a la una... O sea... O sea... Sabes que nos vendiste una motito... De que ibas a hacer stream ultra por la mañana y tal... No... Pero... ¿Sabes por qué no lo hago ahora así? ¿Por qué? Porque no te da la gana... Porque me estoy dando cuenta de que con Dynamic... Se... O sea... Tienes más posibilidad de ganar... Con... Vamos... Está demostrado, eh... O sea... Comprobadísimo... Y claro... Por la mañana... Solo podría jugar solo Q... Porque... Algunos días Skain tiene Academia... Y... Steven... Pues trabaja... Entonces... Me espero a las dos que estén ellos... Y... Abuso del Dynamic y Suba Challenger... ¿Sabes? Venga, vale... Te lo alquilo... No te lo compro... Te lo alquilo... Porque ya... Cuando Suba Challenger... Claro, claro, claro... Porque Challenger... Challenger es una... Challenger es una actitud... No es una... Un proyecto... No es una actitud... Capa, capa... Mira... 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 Sánchez y Lado Oscuro... Que siempre están en el puto héroe de AD Carry... Pues... Míralos... Es que cuesta un montón de solo Q, tío... O sea... Es imposible... Oye... 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 Por cierto... Por cierto... Que... Empate ahí, ¿no? Esperaba ser un empate, ¿no? Bueno... Yo tenía fe... Bueno... Ahí sí... Mis palabras... Mi opinión sobre los dos partidos... Están grabados, ¿eh? O sea... No puedo mentir... No puedo mentir... Y ya está... O sea... Las cosas como son... Que por cierto... Si alguien se molesta por el chiste de Asus... Que es broma... Pero hace gracia... O sea... Vamos a hacer chistes de Asus... Al igual que hacemos chistes con Lid... Al igual que hacemos chistes con Kami... Y ya está... Luego los borramos... Y se le aparda... Pero los problemas... Mastercard... Eh... Continuamos... Y... Todo eso... Porque yo tengo más preguntas todavía... Estamos por aquí con Arben... Arben... Compara... Comparate... Con... Con... Yo creo que te compares... ¿Cómo te definirías como jugador? Venga... Acabo de imaginarme al de los Simpsons... Todo bien, tío... Vale, perdón... ¿Quién es el otro que tenéis que comparar? Con... El mismo... El mismo... Ah, coño... Vale... Comparate... Comparate... No compare... Vale... A ver... Diría que los dos somos... En general... Bastante... Sólidos... Por así decirlo... Ninguno de los dos... Tenemos... Partidas... Estadalmente... Malas... De vez en cuando... Ni... En plan... Solo hemos dado un nivel... Bastante estable... Los dos... Eh... Mecánicamente... Diría que... Echar C es mejor que yo... Ahora mismo... Lleva muchísimos años... Jugando en Challenger... Y... Y a un nivel... Bastante alto... Y se nota bastante... Que es muy bueno... En la fase de líneas... Sobre todo... Cuando juegas contra él... Te pone muchísima presión... Encima siempre... Porque... Es... Bastante lacras... A su estilo de juego... Y... Esas... Lacras... Yo creo que las puedo suplir yo... Por ejemplo... Eh... Es demasiado... Solo cuplayer... ¿Vale? Por así decirlo... Eso significa que... Es verdad... Que si tiene su partida... Te... Que coge Casopea o Sindra... Y te acaba 10-0... Y te saca el carro 1-9... Eso es bien cierto... Pero también es cierto... Que si no se fedea... Pues... A veces se pierde bastante... Y no sabe muy bien... Que tiene que hacer... No apoya casi nunca... Bueno... Por los partidos que he visto... Creo que... No apoya demasiado... El equipo... En el sentido de... Se preocupa más por el... Farmeo y tal... Que por... A veces rotar... Para apoyar... Hacer unos apoyos... Salvar a gente... O incluso juntarse para hacer teamfights... Etcétera... Y yo creo que eso... Eh... No es... Todo bueno... O sea... Es que... Como bien ha dicho Lil... Tenemos estilos distintos... ¿Vale? Y lo único que se saca en claro... Vamos... Siendo totalmente humilde... Es que... Charceli es mejor que yo... En cuanto a mecánicas... Pero yo creo que puedo aportar muchas cosas... Que él no aporta... Y que son mejores para un equipo... Que las mecánicas... Las mecánicas puras... Bueno yo ya no estoy diciendo que sea malo mecánicamente... Porque también me considero bueno... Pero... Él es el mejor... Diría... Con humildad... Pero con humildad... Por supuesto... Siempre con humildad... Siempre con humildad... Tengo todavía algunas preguntas por aquí... Sobre tu antiguo equipo... Y sobre tu actual equipo... Diferencias entre Kif e Emonkis... El equipo en sí... El equipo... El equipo no el club ¿verdad? Primero el equipo... Y luego te preguntaré por el club... Hacer los equipos siempre Kif... Bueno... La verdad es que... Lo que tiene tío... La verdad es que creo que... Eeeh... Emonkis... El equipo de Monkis es bastante mejor en general... O sea... ¿Bastante solo? Es muy... Es mucho mejor en general... Pero... Pero que no hay nada de malo a decir la verdad... Vale, vale... Yo estoy mentir y criticando o insultando a nadie... Si yo sé que tú has hecho la pregunta... Y la has lanzado al vuelo... Pero... Mira, si quieres te voy línea por línea... Y te voy diciendo diferencias y... Etcétera... ¿Te parece? Me parece perfecto... Vale, pues mira... Empezando por la top lane... Yugami contra Jin... Yugami contra Jin... Puede que en cuanto a mecánicas sean más o menos iguales... No hay una gran diferencia... Pero Jin tiene un conocimiento de juego... Y ese Shotkaller además... Y es que vale mil veces más... Que Yugami... En general... O sea... Como conjunto... Jin como jugador vale muchísimo más... En cuanto a la jungla... Yugami es muy joven... Yugami es muy muy joven... Sí, claro... Eso también es cierto... Y Jin es ya un poquito veterano... Lleva ya dos años prácticamente... No, es Motroko... No, perdón... No, es Motroko... No, es Motroko... Pero lleva dos años compitiendo... Continúe, continúe... Vámonos a la jungla... En la jungla tenemos por un lado a Falcon... Y en el otro lado tenemos al chico este nuevo que no sé quién es... No, perdón... ¿Albolito o algo así? Ahí, no sé qué se llama... No me acuerdo... Albolito, ¿no? O algo así... Es que tampoco me sé su nombre exactamente... Albergue... ¿Cómo? Albergue... No lo sé... Suena un poco de enfermedad... Y prefiero no decirlo... Por si alguien se muerquea... Bueno, la verdad es que... No sé mucho qué decir ahí... La verdad es que Falcon es mil veces mejor... Y no sé... En todo, supongo... O sea, le pasa un poco lo mismo que... Que... Que a Yugami, ¿no? Que es como demasiado verde... Está muy verde... O sea, acaba de empezar su primera... De hecho, este ha sido su primer partido de Ibiza en el honor... Le he visto bastante perdido... Mecánicamente no me parece gran cosa... No sé... O sea, a lo mejor parece que estoy siendo muy salty, ¿no? Estoy diciendo... No sé... No, estás diciendo lo que has visto... O sea... Claro, yo por lo que he visto en esta partida... He visto a Falcon muy superior... Bueno, también has competido... La primera parte de la temporada con ellos... No, no, pero el jungla es nuevo... Claro, pero es que el jungla es nuevo... Podría comparártelo... Podría comparártelo con Steven... Pero claro, como han estado... Pues lo hemos rogado... Jejeje... Y ya hablaremos de eso el miércoles... Camilo... Vuelvo a casa por Navidad... Lo ganaremos a Yolans... Luego... La línea de misión... La línea de misión... Pues... ¿Qué te parece, Exil? Porque se ha comentado mucho... Se ha dicho incluso... Que es un grandísimo jugador... Que es muy mecánico y demás... Aunque es muy verde... ¿Qué opinas? Sí, estoy de acuerdo con eso... Mecánicamente me parece bastante bueno... Creo que... De aquí a unas tempor... A unos meses que diga... En plan final de temporada... Y la temporada que viene... Yo creo que su temporada... Donde va a brillar... Va a ser la que viene... No en esta... O sea... No creo que en esta brille... La verdad... Pero creo que en la siguiente... Con todo este verano... Si está y jardea bastante y tal... Y sigue con el equipo... O está en otro equipo... O lo que sea... Le veo con futuro la verdad... La verdad es que... El pavo tiene... Tiene futuro yo creo... Temporada 8... Como le diría... Temporada 8... Como le diría el señor Hernando... Un saludo a... Coach Hernando desde aquí... Eh... Vamos a... Ay no me agarreis... Yo lo digo desde el cariño... Pero... Ya lo sé... Ya lo sé... Pero no ha sido muy bueno... No esperaba que fueras a salir por ahí... Y este... Lardo... Lardo... Vámonos a la botlane... Porque por un lado tenemos... ¿Qué tenemos por un lado? Chiquitín y... Bueno... Por un lado tenemos a... Chiquitín y Nintendo... Contra Iber... Y Chell... ¿Qué tal? Porque tengo entendido además... Que Chell y tú sois... Muy buenos... Muy buenos amigos... Sí... Sí la verdad es que sí... O sea... Chell y Nintendo... Eh... Chell es... Nintendo es mejor que Chell... Tanto mecánicamente... Como a nivel estratégico y tal... También tiene más experiencia y eso... Pero aún así... He de decir que Chell me parece muy bueno... O sea... Chell... Aparte de que como amigo... Me cae súper bien y... Y es un gran tío... Eh... Aparte de eso... Dentro de partida... También apoya bastante... O sea... Aporta... Aporta perdón... Bastante calma... Bastante sosiego... Eh... Mecánicamente es bastante decente... Eh... No sé... A mí me gusta también... Chell bastante... No veo una diferencia brutal... Pero bueno... Nintendo... Para mi gusto es el... Diría que incluso el mejor... Junto con Falco ahora mismo... De la División de Honor... Yo creo que es el mejor... Por esto no hay ahí Falco y él... O sea que... Yo creo que Nintendo es bastante mejor que... Bueno bastante no... Es mejor... Es mejor que Chell... Pero tampoco hay una diferencia brutal... Y luego en el AD Carry... Pues ahí sí que veo bastante más diferencia... Eh... Es bueno la verdad... Tampoco es un AD Carry... Una bestia que flipa... Pero la verdad es que lo hace bastante bien... Y es bastante mejor que Iber... Yo creo... ¿Por qué no han nombrado al Super The Pain? Como de los mejores tampoco... Se te ha pasado ¿no? A Skyn... ¿Quién? ¿Fuelio? A Skyn... ¿Te refieres a la ambulancia? A Skyn... La ambulancia... ¿Te refieres a un señor que está detrás? ¿Le da a la W? Wui, 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 wui... ¿Uno? Que se saca un 3 y... Un latigazo y ya está ¿no? ¿Te refieres a un señor que... Con 19 años... Que se acerca... W... 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 A ver... A ver... Eso lo programas... Hablas tú con alguien de informática... Lo programas y te lo hace ¿eh? Te lo hace gratis... Te lo hace gratis... Y no necesitas a nadie... No necesitas pagar su... ¡Madre Dios, Fláveo! Que yo espero... O sea... Yo... A ver lo que hace... Contra quién jugáis... Jugáis contra Giants... Giants... Jugáis contra mi compañero de piso... Que está al otro lado... No sé si estoy escuchando ni nada... Y... Y a ver si... A ver quién gana... A ver si me traes el Jaime... Dile que me sale mal por él, ¿eh? ¿Qué? Que te sale mal por él... Vale... Yo no sé nada... Yo no pregunto... A mí... A mí cuando... Cuando yo me enteré que estaba en Giants... En Giants le dije... No me interesa... No quiero saber nada... Así que... A ver qué... A ver qué pasa... A ver qué pasa... La ambulancia... W... 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 En fin... Lo que estábamos comentando... Se te ha olvidado... Se te ha olvidado... Decirme un... Un puesto... Señor... Arben... ¿Cómo un puesto? Hombre... El Coatz... Ah... El Coatz... Y por el Estat Técnico... También... Ya que estamos... Sí, era todo... La verdad es que le tengo bastante cariño a Pochipón... Y... Era una de las... Una de las cosas que... O sea... Uno de los integrantes del equipo con los que más me gusta compartir... El tiempo y... Y bueno... Equipo otra vez... Para la redundancia... Pero... Es que son distintas también... Volvemos a la misma... Babeta es... Es que no es el mismo estilo... La verdad... No soy un experto en cuanto a coaches... Y probablemente lo que diga... No vale casi nada... Porque no tengo ni idea... Yo desde mi experiencia como jugador... Puedo decir que son muy distintos... Aportan cosas distintas... Y ambas están bien... Pero compararlos me cuesta mucho... Porque... No tengo un criterio al que seguir... ¿Me entiendes? Ambos me gustan... Pero... No te podría decir ahora mismo... ¿Cuál me gusta más? Quizás dentro de un tiempo... Si quieres puedes tocarte un poquito más... Claro... Aparte es eso... Que llevo en Monkeys... Pues eso... Bueno... Oficialmente dos días... Pero... Llevo un tiempo más... Pero bueno... Que no llevo suficiente como para... Para poder hablar... Compararlos... Cuando con Pochipón llevo pues tres meses... ¿Sabes? He estado tres meses... Te... Te vas de Kif... Te metes en Monkeys... Y te enfrentas... El primer partido de división de honor... Contra tu equipo... No... No... No les has avisado... Por algún casual... De que podía suceder... La del Pochipón a level 1... Sí, sí... La verdad es que sí que... Lo teníamos en mente todos... Pero... Era muy rara esa... O sea... A mí no... Ni se me ocurrió... Yo pensaba que en la que tenía Lombardo... Por ejemplo... Pensaba que iban a hacer alguna liada... Con los portales... O algo así... Porque ya habíamos estado practicando... Algunas antes... Algunas nuevas que no han llegado a salir... Y... Pensaba que iban a utilizar alguna de esas... Pero no... Al final... Fue más... Más rara... ¿No? Simplemente se quedaban esperando... En el bus de arriba... Mataban al chiquitín... Pero bueno... Yo... Si que les avisé... Si que les dije que era muy probable que hicieran algo a nivel 1... Porque... Bueno... Eso lo sé yo y lo sabe hasta mi tía... ¿Sabes? Pero... También hay que decir... Que ese tipo de jugadas son muy vistosas... Pero por ejemplo... Esta última... Pero no aporta mucho... No ha servido para nada... Y ha dejado fuera de experiencia... Claro... De hecho es que les ha... Incluso les ha salido... El tiro por la culata diría... Tendría que volver a ver el replay... Y valorarlo bien... Pero por lo que tengo entendido... Ni si que les ha salido del todo worth... La first flat esa... Porque han perdido muchísima experiencia... Y... No les es muy worth... No sé de que me lo desminta alguna lista de Twitter de estos... Pero yo creo que no les ha salido del todo worth... Esta first flat... No ha sido del todo limpia... Como las que hemos hecho anteriormente... Con el portal... El periplo hacia el tilt... Y... La de... Bueno... La de la realista en esa aquella... Bueno... La de... Esa de... Esa comentaba... No me acuerdo quién... No recuerdo quién lo comentaba... La de Ari y tal... Que decía... Era Neptuno... Vino y dice... Sí, porque hace la primera sangre a tal... Pero luego por aquí... Que no sé qué, no sé cuánto... Bueno... Un rollo... Una historia epopeica de esas... Que es de analizar... Que por cierto... El señor Neptuno... Tiene una vista a la hora de analizar League of Legends... Que es bastante impresionante... E interesante... Bajo mi punto de vista... También lleva aquí más tiempo... Que todos nosotros vivos... Tengo que decirlo... Pero... Pero bueno... Ese es el tema... Más preguntitas que quería yo... Que quería yo hacer por aquí... Bueno... Esta es una sobre el partido... Que le voy a preguntar... Ya que tengo por aquí a gente... Eh... Vilal... Maokai con vara de las edades... ¿Sí o no? Lo hemos visto... Después de conseguir la primera sangre... No tiene sentido... Depende... Se lo ha visto en la partida... Que aguantaba tres golpes... De... Y... No sé... Era un maokai de plastilina... Tío... O sea... Tampoco es que llevas un equipo... Tampoco es que estés jugando... Contra un equipo... De late game... Para decir... Venga me hago vara de las edades... Para escalar... Y demás... Es decir... Sabes que el power spike... Del equipo que tienes delante... Con Corki, Lucia... Leona, Kindred... Incluso Poppy... Están en mid game... No... No entiendo... Porque... Porque la vara de las edades... Supongo que habrá... Habrá pensado en decir... Vamos a aguantar... El early... Que es hecho para las edades... Y... Intentamos llegar al late... Y así pego... Aguanto... Y todo... Pero... No... No funciona... Lil... ¿Has visto los partiditos hoy? Eh... Sí... Un poco para arriba... ¿Qué te ha parecido... ¿Qué te ha parecido el Kiff contra los monetes? Pues... Nada... Lo he esperado... Eh... Muy superior es el equipo de... Monkeys... Aunque... Esperaba... Juega algo más de... El hecho de... Cuando hay... Piezas nuevas... ¿No? Siempre se espera... Una respuesta... O... Siempre igual... Cuando hay sangre nueva... Que salga mucho más... Pero por ejemplo... La primera partida... Es el level 1... Como han comentado... No ha salido World... Eh... Luego... Se les ha ido todo encima... Y ha sido... Una bola de nieve ahí... Increíble... Luego la segunda... No ha aguantado un poco más... Que con el único... Que me quedaría... Sería con X-Tele... Creo que... Y seguramente... No se está escuchando... Desde aquí... Creo que ha hecho una mala elección... El coger Kiff... Creo que... Por él... Creo que el chaval tiene bastante nivel... Y que puede mostrar mucho más... Y que... Le va a ser un peso... Pero bueno... Le deseo lo mejor... Y que vaya para adelante... Por otro lado... Eh... No conozco el Kungla... Es la primera vez que le veo... Y... La verdad que... No me ha gustado nada... Creo que se ha notado muchísimo... La salida ahí de Steven de X... Yo pensaba que le iban a suplir... Con algo mejor... Eh... Ahí está... Ahí está... Vuelve a casa por Navidad Steven... A Pain otra vez... Vuelve a casa por Navidad Steven... Es un crack... Entonces... No sé... La verdad que... Eso... Lo que ha dicho... Es un equipo muy verde... Y creo que se está viendo... Que... 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 Pues... Y usted... Eh... Yugami se dijo al principio... Que se iba a construir el equipo alrededor de él... Está viendo que Yugami... No... No es ese... No es ese jugador para tirarte de un equipo... O como se planteó la idea... Eh... Lo veo muy verde... Fire the Wills... Eh... No... A mí no me gusta... No me acaba de convencer como jugar las líneas de top... Luego por el otro lado... La botlane... Eh... Me gustaría ver a Chell con otra de carry... La verdad... Tiene puntos muy buenos... Pero creo que... Iber... El tenor de la champion pool... Muchos casos... Como que... Es un plus y un menos en esa botlane... Y luego el jungla nuevo... Pues... A mí hoy no le ha gustado... Para nada... A un jugador luego se la marca... El tío y me calla la boca... Pero creo que... Va a ser más peso que aportar... Y bueno... El fichaje medio me parece un gran fichaje para aquí... Para cambiar a Chuchowski... Y... Pero es que creo que el equipo está muy verde... Se ha visto... Por ejemplo... La segunda partida... Iban perdiendo en torres... Luego buscaban kills... Y este juego... Si no solo tienes que sacar kills... También tienes que retar y coger objetivos... Entonces... Poca cosa, ¿no? Creo que Monkeys... Estaba interesado... Y quiero ver más a Monkeys... Sobre todo porque... Tengo la duda... Si puede funcionar Chuchowski... Porque como él mismo ha dicho... Son dos estilos diferentes... Mejor habituarte tanto a jugar con el Charsey... El equipo se habitúa a eso, ¿no? Entonces... A ver cómo funcionan con Chuchowski... Y cómo se desarrollan... Pero... Me ha gustado... Me ha gustado el Monkeys... Porque creo que... Lo que han demostrado hasta ahora, ¿no? Bueno, en las últimas semanas... Son equipos fuertes... Sólidos... Pero quiero ver más, la verdad... Tengo... Esa espina, ¿sabes qué dices? Joder... Que creo que pueden dar más... A ver... Pero... Habrá que ver... Y sobre todo con la llave de Chuchowski... A ver hasta dónde pueden llegar... Y luego a ver el tema de los suplentes... Es sobre todo lo que dije... Oye, quiero ver... Cuántos equipos van a sacar suplentes... Por ejemplo... Yaya... Todos estos... Creo que... Daría mucho juego a la competición... Dentro de la partida... No sé quién para vosotros ha sido... El MVP y tal... Pero para mí ha sido... Pero by far... El señor Nintendo... Se saca la leona... Que hacía millones de años que no la veíamos... Presencia infinita... Haciendo lo que le da la gana... Y luego la segunda partida... Cuando la partida estaba de cara... Para el equipo de Kif Logitech... Vemos cómo lanza un destino maleable... Que para aquel que no sepa lo que es... Es la definitiva... Y hace la ulti... Justo para que caiga el círculo... Entre los de Kif Logitech... Que estaban por ahí... Y se quedará el varón fuera... Lo que le ha dado la oportunidad... Justo en ese momento... De que entrara el amigo... El amigo Falcon por la espalda... Y será... Pim, pim, pim... Smite... Y me voy... Ha sido impresionante... Va a ser un gran dúo... Nintendo y Falcon... Cuando tienen la ventaja... En Monkey... Se mueven muy bien los dos... Y... Le da mucha pasión... Solo hay que ver... En el torneo esta de la Challenger Series... Bueno... No sé cuál es el torneo... El torneo de la Challenger Española, ¿no? Sí... 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 El torneo ese que hubo para... Que ganaba para... ¿Cómo se llama el torneo de la semana pasada? El torneo de la plaza... El torneo de la Challenger Series... Sí... Ese torneo... O sea... Había que ver cuando piqueábamos ganas... O otro... Con mucho para hacer piques... Como se iban los dos... Por el mapa molestar... Daba mucha presión... A mí me gusta mucho... Cómo se mueven... Los dos juntos... Falcón y... Nintendo Group... Señor... Cami... ¿Cómo has visto tú hoy los partiditos? A mí me han gustado... Me ha gustado lo que he visto... Al menos... De quien... Quería ver... En acción, ¿no? Por así decirlo... ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué te importa ahora? Bueno... Lo decía... No... Yo quería ver... O sea... Sobre todo... Los monos, ¿no? No sé... Por ejemplo... Chochozki... Que ha salido de Kiev... Contra... Su ex equipo... Pues... Aparte era el primer partido... Y no sé cuántas... El morbillo se mola... Claro, claro... O sea... No sé cuánto habéis entrenado... Ni... Tampoco... Cómo iba a salir... Obviamente... Creo que... Ibais a estar... Más fuertes... Y habéis ganado 2-0... Lo que me parece... Parece que habéis... Trabajado... Entre comillas... No sé si habéis trabajado o no... Señor... Armario... Que te los ventilas... Bueno... Sí que hemos estado jugando... Screams y tal... Esta semana... Sí que hemos trabajado... A ver... Tampoco hemos tenido mucho tiempo... Pero... Sí que hemos estado trabajando... La verdad... Pregunta que... Pues nos vemos la semana que viene... ¿Eh? Cami... Y... Luego... Vasconia contra Dimeggio... Pues... No me esperaba... O sea... Que no me ha sorprendido el resultado... No... Ahí no me esperaba... Nada... Raro... Hombre... Yo en el Vasconia-Dimegio... La segunda partida... Creo que Dimeggio ha dado demasiadas... Dimeggio... Creo que Vasconia ha dado demasiadas kills... Sí pero eso ha sido... Yo creo que ha sido eso en plan troll... ¿Sabes? Del palo... Vamos a... Vamos a win tradear... ¿Sabes? Vamos a pasarnoslo bien gente... Alguien hace algo... ¿Quién hace algo? El señor Haida Zaval... Se resuscribe por cuarto mes consecutivo... Gracias Haida Zaval... Eres guapísimo... Un besito... Y ya sabes que entras en el sorteo... De ese... De ese... Razer Manowar... Que puedes ver ahí abajo... Y que mola... Pues un montón infinito... Y además nos gankean por aquí... No sé si nos gankean... Si nos gankeas... Eh... Ilumina tu... Ilumínate... Estás aquí con nosotros y con nuestro espíritu... Sí que está con nosotros y con nuestro espíritu... Sí perdón... Perdón... Me estaba troleando... Estaba haciendo muy la justa... Actual... Eh... Coach de Giants Underdogs... ¿Qué tal... Alejandro? Bien... Cancándose aquí un poquito... ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué te pasa? O sea... Bueno... ¿Qué te pasa Alejandro? ¿Tienes alguna pregunta que hacerle aquí a... A Armario Ventilador? Eh... No he podido escucharlo del nombre... Pero querré escucharlo... Porque... Solo he leído lo de Armario Ventilador... Y me quedaba un poco... ¿Qué tal? No viene de que en su... En su habitación... En la habitación donde ha estado... Muchos años jugando... Pues tiene un Armario Ventilador... Y he dicho... Pues Armario Ventilador... Y ya está... Es que no hay más... Bueno... Sí... No te complicaste... Te voy a decir una cosa... Tú... 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 Nick es tu nombre... O sea... Tú no tienes Nick... No, tampoco me compliqué... Tampoco me compliqué... Tienes todas las cosas... O sea que... Eso es así... Y luego está Lucas Rojo... Que la gente se piensa que es un Nick... Y es su puto nombre... También las cosas como son... También te digo que tú eres... De pie de Juste... ¿Sabes? No, no, no... Te voy a decir una cosa... Es mentira... Yo tengo tres... Tengo tres nombres... Y ninguno mola, tío... Tengo Injustificado... Fireball... Y Juste... Y me llama cada uno por el nombre que le sale del rabo... Yo no... Yo ya no insisto... Yo te llamo Injustificat... De hecho... Es por culpa de Lucas... Y el de Fireball va a ir desapareciendo... Pero bueno... De todas formas... El invitado aquí es el señor Arben... Sí, sí, sí... ¿Cómo te has sentido en tu primer partido oficial con los monetes? Pues la verdad es que bastante bien... Como me he dicho antes... Al principio estaba un poco nervioso... Porque jugar contra tu antiguo equipo... Pues... Da bastante morbo... Pero a la vez te pone un poco nervioso... Porque... Sabes que te has cambiado el nombre... Sabes que mucha gente te está mirando... Te tiene el ojo encima... Y que... Si tienes un mal primer partido... Es muy posible que... Te ganes una fama... Negativa... Un mal nombre... Y que... Sea difícil quitártelo... Entonces... Eso te pone un poco más nervioso de lo normal... Pero bueno... He intentado... Calmarme lo máximo que he podido... De hecho... Incluso... Antes de las partidas... He utilizado una técnica de relajación... Que... Que me enseñó la psicóloga de aquí... Bastante... A ver... A ver... Respirar... Claro... La masturbación... ¡Vamos! Encender el ventilador... Y abrir el armario... ¡Ja, ja, ja, ja! Y también la agua... De respirar, eh... Yo lo de la masturbación... Lo recomiendo seriamente, eh... Es muy buena esa... Te centras... Te tengo la novia... Lo que pasa... Bueno, ¿qué pasa? ¿En qué clase de excusa de mierda... Es esa, Vilal? Ya te... Ya te llegará... Vilal, ya te llegará... Ya te llegará... Ya te llegará... Y esperemos... Algún día... Eh... Pero bueno... Bastante bien, Justin... Bastante bien... Por aquí... Por aquí se toma no sé qué pregunta... Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al señor Arben... Arben, para aquel que no lo sepa, es anteriormente conocido como Chochooski... Pero ahora es arroba arben lol... Se lo ha cambiado... Pues porque no le gustaba el de antes... Y vio... Y ya está... Y ya nos ha contado el porqué... Es que tampoco hay mayor complicación en la historia... Te voy a preguntar ahora sobre... Sobre la competición... ¿Qué te parece la... Ahora que ya ha pasado... Ya hemos llegado a la segunda mitad y demás... ¿Qué te está pareciendo la competición... División de Honor... Todo lo que está haciendo el UVP? Pues... Aquí no hay nadie de la UVP... Puedes decir... Pues mira... Son unos mancos... O me gusta mucho... Cualquiera de las dos cosas... No, la verdad es que estoy bastante contento... Porque la última vez que yo jugué División de Honor... Que fue con... Cool Life... Bueno, no... A ver... De hecho la última vez que jugué División de Honor... Fue la temporada pasada de Jungla... Pero bueno... Eso ni lo cuento... Porque fueron tres partidos... Bastante lamentables... Jugando de Jungla... Y eso ni lo cuento... Pero bueno... La última temporada que sí que jugué en plan... Esos partidos estuvieron de puta madre... Ese equipo era full risas... Podemos ser sinceros... Sí... Era bastante risas... Aunque por dentro... No lo era tanto... Ya, ya... También, también... Había un ambiente tóxico... Bastante disgusting... Pero bueno... El caso es que cuando estuve en Cool Life... La División de Honor... No tenía nada que ver con lo que es ahora... Yo te puedo decir que he ido... Bueno... Este sábado tengo que ir otra vez a Barcelona... Para hacerme fotos y tal... Y te puedo decir que en dos meses... He ido cuatro veces a Barcelona ya... Y... Y la LVP... A los jugadores... No se está tratando de lujo... O sea... Yo... No puedo juzgar tampoco como espectador... Pero como jugador... Te puedo asegurar que estoy muy contento... Porque nos tratan muy bien... Me siento protegido... Con todo el tema de los contratos... De los clubes y tal... Está todo... Bien hecho... De momento no he tenido ningún problema... Incluso con el tema del traspaso... Todo ha sido bastante limpio... Y no había ningún tipo de problema... Cuando los podría haber... Los podría haber habido perfectamente... Pero no lo ha habido... Y... No sé... La verdad es que estoy muy contento... En general... Con la división de honor... ¿También vienes a Barcelona en sábado? Sí... ¿Y quién más viene? ¿Viene a quién más de tu equipo? No... Porque solamente... Solamente han cambiado el charteo... O sea que... Es que también vienen... De mi equipo... Y en teoría... Vamos a ir de fiesta... También viene a River... Y en Steven y tal... Supongo, ¿no? Claro, claro... Por eso... Ah... Si te eche hoy bala yo con este logo... Para ver si nos íbamos juntos... Porque como él es también por aquí... Pero... El domingo... El... Vosotros os queráis en Barcelona... Y el domingo scrims... Capaz... Pero el domingo no jugáis el qualifier... De la... No vais a intentar jugar el open qualifier... Pues... Sí... Pero lo tendré que jugar cuando llegue a casa... Supongo... Ah... Es que eso... De resaca... De resaca... Yo voy... Voy... Nosotros volvemos... Vamos y volvemos... En plan... La calentada... Tú te puedes decir... Sí... Va a ser... Va a ser un poco... Tal... Pero no creo... No creo que a mí que te lleves a... A Arben de fiesta... Lo siento, tío... Tú tranquilo que... Yo tampoco quería meterle mierda... Este no juega el domingo... Y que a mí si os vais de fiesta... Me parece perfecto... Vamos... Jejeje... En marrón de al free... Ahora he quedado aquí... Y le he pasado el marrón... ¿Sabes? Voy a hablar... Ahora voy con babeta... Espera... Un rookie... El domingo... ¿Os veis posibilidades de... De llegar a algo en la esa... En la... No... No sabes a esto... Perdón, perdón... Tiene pisa... No os piseis... No os piseis... Por favor... Que me estés agobiando... Vilal... Háblame... No, que hable Jandro... Aquí va a hablar... Venga Jandro... Yo digo que... Yo he visto algunos equipos que se han apuntado... Y va a ser un torneo complicado... ¿Sí? Muy duro... Sí, 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 sí... Yo también lo compro... Hay equipos... Hay... Ya hay... Ya hay equipos en ese qualifier apuntados... Que no sé ni de qué equipos son... Pero son... Por los jugadores que hay... Que me parecen mejores... Que algunos de los que ya están en el... En los que se han clasificado por las ligas... Y no va por G2... Que yo creo que G2 está fuerte... Yo conozco tres equipos... Bueno, por ejemplo... Los franceses... No me parecen demasiado buenos... Los que vienen de la liga polaca... Tampoco me parecen demasiado buenos... Creo que hay equipos que van a entrar... Que son más fuertes que esos... Por ejemplo... Hay equipos como... Challenger Series... Con... No sé... Hay equipos que me parecen muy apañados... Pero... Ya se ve... Oye Jandro... Ya que entras tú... Te voy a preguntar... ¿Tanto, tanto, 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 tanto... Tanto sub... ¿Para qué? O sea... ¿Se va a usar? ¿Eso? ¿Eso se usa? A ver... Ahí sub... Ahí... Vamos a ver... Vamos a calmar, ¿no? Vamos a calmar, ¿no? Hay dos tipos de subs... A ver... La idea es que... Todos entrenan... Sí Eso está bien ya... Sí Pero hay dos tipos de subs... Hay dos niveles de subs... Ahora mismo hay gente que... Está más para aprender... Para coger rodaje... Para ir viendo cómo es un equipo... Realmente cómo se trabaja un equipo por dentro... Que yo creo que es muy bueno a medio plazo... Y hay gente que es inmediatamente... Para rotarla... Hay gente ahora mismo en ese equipo... Que está para rotar... Y están los streamers... Broma, ¿verdad? No, bueno... Ah, perdón... Pensé que me preguntabas en lo personal sobre Giants... En lo personal sobre Giants... Y me hablabas en general sobre el VPE... Pues no sé... He visto equipos con muchísimos suplentes... Hay gente que no conozco... Por ejemplo, sé que... Sé que... Dimegio metió mucha gente... Pero no conozco a casi nadie de los que están en el segundo... Digamos, en el suplente... Está G2... Que para mí hizo algo inteligente... Que es meter a alguien... Que sabemos que no va a jugar... Pero que te da visibilidad... Yo estuve con él... Yo estuve con él el domingo... Y me dijo... No, no... Si yo sé que no voy a jugar... Y eso... Me dijo... No, no... Si yo sé que no voy a jugar... A ver... Hombre... A mí me sorprendería mucho... Pues si dejan Riven... Pues jugar, coño... Tampoco es... Es que es eso... ¿Por qué le cortáis alas al chaval? A lo mejor un día... Oye... Vale... Lil... De acuerdo... Cuéntame... Cuéntame otra... Joder... ¿Cómo estáis? Lil... Lil... Desde que estás en Giant... Jandro... Que te conozco, my friend... Te conozco, my friend... No me vengas a ver aquí... Con la de... No le cortéis las alas al chaval... Porque... Me estás vendiendo una motito... Que ni va a decir... Bueno, cuidado... Como te escucha, Nertur... La pregunta sería... ¿Quién preferirías tener el suplente? ¿A ElectroKid o a Carbono? Ah... Que a ver... Que a mí no me parece... Pero... Yo he visto gente criticándolo... Y a mí no me parece nada mal... Que metan a ElectroKid... De suplentes... Si ellos... Es lo que hizo en su momento... CLG con Gosu... Si ellos se creen... Que con lo que tienen como jugadores... Es un bloque sólido... Y que no van a necesitar suplentes... Y que tienen un outrunner... Si no me equivoco, ¿no, Lil? Porque el chaval que tenéis... Puede jugar más o menos de todos lados, ¿no? El otro... El que no es ElectroKid... Epsil, perdón... Creo que se pronuncia así... Sí, Epsil, sí... Si creéis que con eso... Vais bien... Me parece muy... Muy respetable... Y se lo dije en su momento a Falco... Se lo dije en su momento a Lucas... Y lo sigo manteniendo... Pues lo he dicho... Lo hemos ajustado por gente... Confianza... Que se conoce... Lo más seguro es que no juegue... Eso está claro... Si... Yo que sé... El día de mañana... Se cae por las escaleras... Al Centro... Pues... Señores... Ponte el peto... No, no, no... La pregunta es esa... Si... Si ahora falla... El otro... Epsil... Juega a Top League, ¿o no? Eh... Sé que juega... Júpula... Si no me equivoco... Super, creo... Y otro más... Pero si... Si ElectroKid se lesiona... Llevamos a Top... Si en Top estamos... Vamos... Tiremos pa' tiempo... Está el Meta pa' Soul High, ¿eh? Está el Meta pa' Soul High, ¿eh? Está el Meta pa' Soul High... Está el Meta pa' Soul High, ¿eh? Está el Meta pa' Soul High por ahí... Está el Meta y el Ma'Kai por ahí... Te sacan el Malphite y se hace falta... Preguntan por aquí por el chat... Preguntan por aquí por el chat, ¿vale? Lo digo porque hay gente que tiene duda y hoy me han dicho incluso... Eh... Juster, eres un desgraciado, nos has vendido la motito con los fichajes... No, he vendido... Yo no he vendido la motito a nadie... Messi ha estado a gol... ¿Sabéis quiénes son los dos jugadores que tenía fichados Vasconia? Vasconia tenía dos jugadores fichados... Que finalmente no ha podido llevarse a cabo... Llegaba la noticia... Terminaba de difundirse la noticia esta mañana... Estamos hablando de los fichajes de... Eh... A ver si me viene la cabeza... De Pepinero y de Atom por parte de Vasconia... Pero debido al parecer... Estas son las noticias que nos han llegado... A una regla de la LCS... Si un jugador que acaba de salir de la LCS no puede ir a una liga menor... Tan menor como es en este caso la división de honor... Para que no causen el destrozo del siglo... Entonces tienen que esperar una temporada... O sea, tendrían que esperar toda la temporada de verano... Para poder fichar por un equipo de división de honor... O sea, que pueden fichar pero no pueden jugar... ¿Vale? Eso es para que lo tengamos en cuenta... Podrían fichar a lo mejor como... Como... Como streamer o como lo que sea... Pero no pueden jugar en... En división de honor... Eso es lo que nos ha llegado... Eh... No era motito... Estaban fichadísimos... Pero totalmente fichadísimos... Esta mañana ha llegado un mensaje a los equipos... Y... Y nos han comunicado... Bueno, esta mañana no, pero... Ah, bueno, pues a mí me han dicho que... Que hace... Que esta mañana... Pero al parecer... Pues... Pero... Pero el resumen es este... ¿Alguien quiere... Alguien dentro de la información que pueda poner sobre la mesa... ¿Quiere confirmar o desmentir algo de los... Que estamos comentando? Eh... Que se va a esconder... ¿Por qué se lee las normas de Riot? Porque ya es la segunda vez que hay una idea... Un problema de comunicación con las reglas de Riot... Pues ya está... Pero él la ha jugado en Riot Games, tío... En la LAN, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que... No sé... Eh... Me pregunto... ¿Por qué estamos haciendo este programa en vez de meterle host a Gross Gore? Tío... Eh... Vamos a ver... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de eso, tío? No me he enterado... Se está liando... Y luego hablamos de salsa... Luego hablamos de salsa... Y esto con 12.000 viewers... Y la gente diciendo... ¡Guau! Estos han follado no sé quién... Y no sé cuánto... Empezó a hablar de que si... Yo no me he enterado mucho... Solo lo he visto un trocito... Pero me empezó a hablar de que si se había... Ido con un amigo... A las finales... Con unas chicas... Que si había ido medio de colega... Con Feviven y con Reckles... Y al final le habían levantado a las muchachas... Y se habían ido de... Se habían ido de fiesta... El resumen es eso... Que el tío este... Ha pagado el viaje a las dos tías... Y se las han acabado tritando... Reckles y el otro... Lo más listo... Ya está... Pues ya está... Pues no hay más... Y nos lo confirma... Y nos lo confirma... No podemos decir quién... Pero nos lo confirma... Miami nos lo confirmó... Miami nos lo confirmó... Miami... Miami ha sido así... Lo confirma... La meta... Claro, claro... Pues ya está... Pues es que... ¿Qué culpa tiene? Vamos a ver... Yo veo... Yo soy mujer... De acuerdo... Yo soy mujer... Un poquito... ¿De qué estás hablando ahora? ¿De Baskonia? ¿O de lo de...? De lo de... De lo de... Porque a ver... No puedo hacer dos cosas a la vez... Aún, Justin... Yo no puedo hacer dos cosas a la vez... Que lo sabe Jandro... Te digo una cosa... Va lila a las... Va... ¿Qué? Dilo, dilo... Dilo que... Va lila a las finales de Rotterdam... Y acaban las muchachas... Con el logo de G2... Tatuado de... Ojalá... Si somos fieles a la trayectoria histórica de Lil Signing Team... Ahí hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir partiendo tendencia... Si no sabes a qué nos estamos refiriendo con lo del tatuaje... Ahora pasará... Ahora buscamos la foto del señor Lil... Para que tengáis el contexto... La subí hace tiempo... Tampoco hace tanto tiempo... Bueno... Bueno... Ahora vuelvo a subir... Fue uno de los primeros... Programas de hora canalla... Tampoco hubo muchos más... Aquí está en inglés... Tampoco... Tampoco hubo muchos más... ¿Eh? Y por cierto, parece... Grossgore ha cancelado... Ha arripeado... No sabemos dónde está... Sí, Grossgore ha arripeado... Eh... Qué lástima... Que pago dos mil pavos... Para las tías... Hola... Pero... Escúchame... Escúchame... Yo soy mujer, ¿vale? Yo soy mujer... Y veo... Y estoy... Estoy por algún casual... En una fiesta... Con cierta gradación de alcohol en la sangre... Y... Y... Y me apetece mantener... Me apetece divertirme sexualmente... ¿Vale? Porque soy una mujer... Y estoy en mi pleno derecho... A que nadie además... Se burle... Porque quiere hacerlo, ¿vale? Porque soy mujer, ¿vale? Hijos de puta... Más chido los opresores... Vale, de acuerdo... Se me pone en la Grossgore... Que se pone en plan... Con su... Con su inglés de Vallecas... Y... Tengo al lado... A... A Reckles... Que... Que te está preñando con la mirada... Y te estás dejando... Me voy con Reckles... Me voy con Feviven... Pero vamos... Bye far... Bye far... Pero si... No la haré... Y más Reckles que... Te llevas farmeo por minuto, ¿sabes? Claro... Ahora... Ahora yo... Voy a ir a la... Oficina de Escorts... Más caras de Madrid... Voy a pagar... Dos mil euros... Por un par de... Por un par de mujeres... Vamos a ir a una fiesta... Y se acaben yendo con otro... Hola... Yo reclamo... Pero que no son Escorts... Que vaya... Que no son Escorts... Pero no son Escorts... Hombre... Los dos mil pagos ya se los ha sacado, ¿eh? Y eso se los ha devuelto... Con lo de streaming de hoy, ¿tú? Ya... Ya te digo... Ya te digo... Que las gallinas que entran por la que salen, ¿eh? Ahí tiene toda la razón de cambio... Le gasto dos mil... Pues lo recupero hoy, ¿tú? Eran... Que yo nunca he conocido antes... Vale, pero... Supongo... Y asumo que será... Que te estás calentando, Vilal... Que son chavalos normales... Me estás diciendo... Me estás diciendo... Que son chavalos normales, dice... Me estás diciendo... Que el hecho de pagarle a alguien... Un viaje a Rotterdam... Eso hace... Que automáticamente... En el caso de acostarte con alguien... Tenga que ser... Con Grossgore... Porque te ha pagado el viaje... No, no... No, te estoy diciendo... Que no conoces el contexto del viaje... Claro... Igual le estaba haciendo ahí... No sé... Le estaba comiendo la orejilla... Para que le pases las cosas... O igual no... O sea... Igual el Grossgore se montó su puta película... ¿Sabes? Se hizo la de aquel tema... Pero vamos... Pero... Y no había nada... La te pega... La te pega... Pero sinceramente... Sinceramente... Yo... Si alguien me invita... ¿Sabes? Y me empieza a pagar todo... Y no tengo ninguna intención de hacer... De tener ningún tipo de cosa... Fuera de la amistad con esa persona... Hombre, pues yo le digo... Oye, mira... Quiero dejar esto claro... ¿Sabes? Que igual te estás equivocando... Porque a mí mis amigos... Pues no se gastan ahí... Los millones en mí... Eh... Cuando salimos de fiesta... Lo normal entre amigos es ir a pachas... O algo así... A ver... También te digo que... Pues yo sería la más puta, eh... Yo te lo digo... A ver... Eso de alguna manera lo ha dicho todo hombre... En algún momento... Sí... Pero que también te digo... Que eso depende... O sea... Hay gente que tiene mucho dinero... Y no le importa gastar... O sea... Yo antes... A ese tiempo tenía un compañero de piso... Que tenía muchísimo dinero... Que estaba ahí... Porque le tocaba hacer repaso... Tenía muchísimo dinero... Y cada día... Pues lo pagaba absolutamente todo... Ya está... Y yo no era su puta... O sea... Quiero que quede claro eso... ¿Vale? Lo que pasa es que a lo mejor... Gross Gore... Era... Intentaba fichar... Lanzar fichas... A través de... Cantidades económicas absurdas... Y... Se come una mierda... Ya está... No hay más... Oye... Gross Gore... Has fallado... ¿Has fallado? Ya está... O sea... Te digo una cosa... Te digo una cosa... El que... ¿Cómo era? El que paga follando... Acaba ahorrando... Ya está... Pero bueno... Este... 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 Está saliendo ganando... Pues te digo yo que esté ahorrado... No, no creo... No, no... Pero... Pero... Pero porque ha ido a... Ha ido a... Ha intentado seducirlas... Que le ha intentado enamorarlas... Que no se sabe... Que no se sabe... Tío, así estáis calentando con un tema de mierda infinito... También os lo veis... Pero eso sí con el divorcio... Tendría que estar ya buenas... Quedan dos minutos de programa... Dejarte eso, tío... Quedan dos minutos de programa... Eh, hombre... A ver, también... Que a los gore... Dos mil pavos... No se le acaba el mundo, eh... Ya... Eh... Vamos a ser sinceros... No, no... O sea... Ojalá pudiera... No, no... No, no... ¿Cuál ha empastizado? Eh... Aquí es... Es por maníaco dólares... Pues como mucho... Traemos a unas chicas... Y las invitamos a una... Litrona de Mao... En un sofá de... De hace 80 años... Oye, oye... Oye... Hay muchas que... A ver, que al ir con eso... Te lo llevas a la cama... Pero hay... Hay muchas mujeres que necesitan más... Sí, claro... Y... 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 Y Carmen es... Y Carmen es buena gente... Aunque no le gusta la cerveza... Eso quiere decir de Carmen... Que... Que está muy malo... Eso está muy malo... Ay, Carmen... Ay... Ay... Es pequeño... A la misma altura... No se difieren... Tampoco ese tipo de... No se diferencian... Tampoco ese tipo de cosas... Se habrá confundido... Demasiado... Demasiado grande era ya, ¿no? Con 15... Claro... A los 15 años... No... No... Tío... Por favor... Había que sueltarla, tío... Alguien... Tiene que decirla... Sí... 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 Medio... Medio chat pidiendo resumen... Si no era, yo era otro... Streamer famoso... Paga ganfante a viaje... Dos chicas... Y que se las acaba levantando... Jugadores profesionales... No, no, no... No se las levanta... A ver... Levantando tampoco... Porque el pavo... No sé cómo colir el pavo... Que se las levantaron... Y eso es toda la vida, hombre... No... ¿Quién no ha salido con alguna amiga de fiesta... Y se ha acabado yendo con otro? Ya viéndole tu pagador... Yo no... Otra copa... Yo no... Pues a mí soy con una de fiesta... Tu viones... Seguro... No sabes, ¿eh? Ya, hombre... Es... Y tú... Y esas cosas no ocurren... Cuando ella te deja las cosas muy claras... Eso es porque... Coqueteo antes... Solo que luego ve otra cosa... Ahí... Venga... A mí no me ha pasado, ¿eh? Me lo ha contado un amigo... Que quede clarísimo aquí... A mí no me ha pasado, ¿eh? Si se va de fiesta es con algo seguro... Si no... A la aventura... Al zoológico... A ver lo que te encuentras por ahí... Y eso es... Eso es ley de vida... Eso es ley de vida... Porque no vas a invitar a alguien... Que llora a camallado, ¿eh? No vas a invitar a alguien... Que encima no es seguro... Vamos ahí... Gastándote dinero que en copas te pueden gastar para ti... En algo que no es seguro... Y no es rentable... No, no... Yo no... Yo... Vamos a ir cortando ya... Porque estamos canalizando esto... Y... Uno entra en los monos... Que bueno... Está Baveta que es el rey de la salsa... Que siempre que puede estar ahí metiendo pullas... Y... Por escrito... Qué grande Baveta... Baveta... Solo lanza pullas... Cuando es por escrito... Sí, 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 sí... Es un tío cordial en voz, ¿eh? Si es por voz está calmado... Pero esta mañana... Esta mañana estaba con lo de... Con lo de Virgio en plan... Va a ganar dual... Va a ganar dual una partida... Se va a sacar el rabo... Por metiendo... Metiendo cera... Metiendo cera... Eh... Y luego... Tío que no hay mucha cera en el comentario que acabas de decir, bro... Que no hay cera en el comentario que acabas de decir... Luego te pongo un programa de... Y es por maníacos... A ver si cera o no hay cera... Nosotros que nos vamos... Nosotros que nos vamos... Porque ya va siendo hora de irse... Mira, pone la carita ahí... Ahora canalla, please... No, ahora canalla no... No, no, hoy no, chicos... Hoy no... Unlucky... No... Unlucky... Mañana quizás... Seguro que me voy a dormir y la ponéis... No, 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 no... Ya digo yo... Ha se abandonaron al público... No sé... Hoy no, hoy no, chicos... A mí me espera una noche... Mágica... Voy a jugar duos de support en oro... Con Sánchez... En las Smurfs 2... Eh... Sánchez... Esto va a ser mágico... Sánchez... Oye... Eh... Arben... En el caso de que tú... Por algún casual... Tuvieras información... Privilegida de Sánchez... ¿Qué va a hacer Sánchez con su vida? No lo sé... Eh... No puedo decir eso... No puedo decir... No puedo hablar de eso... Lo siento... Pues ya va... Estamos trabajando en ello... Ya está... Luego... No puedo decir que eso irá a SKT... Luego... Luego... Hablaré con Gros Gore... A ver si... Me he prestado unos euros... Para ver si te lo puedo sacar... Aquí esto es... Intercambio... Intercambio equivalente... Que lo llaman... En Full Metal Alchemist... Te digo... Si le pides el dinero a Gros Gore... Igual... Tú pagas y me lo acaba contando a mí... Tío... Eh... Eh... Depende de cómo nos lo montemos... Arroba... AndroFVP... Arroba... LilSignity... Arroba... IamVizKaiser... IamVizKaiser... ¿Vale? Lo que sea... Arroba... Carritos Cami... Gracias Cami... Por pasarte por aquí... Desde tu tono... Siempre calmado... Y de profunda sabiduría... Que tú sabes mantener con nosotros... Gracias a mí por... A ti por... Por invitarme... Al canal y usted... Eh... Cami... Te voy a contar un secreto... Antes de despedirme de Arben... Que... Que no... Que has venido tú solo... Que no te he invitado... Ah, pillado... Que no te he invitado, ¿no? Eh... Pero... Pero está bien... A mí me gusta que vengas Cami... Vale, vale... Si te gusta... Vendremos... Eh... No... En fin... Arben... También... Eh... Armario ventilador... Eh... Armario ventilador... Tócate el ventilador... Qué duro, eh... Te calentaste ahí, eh... Te calentaste mucho, tío... Durísimo... Estás pensando... Para cuando... ¿Cuánto te va a durar ese nombre? Dile la verdad, tío... No, no, no... Este nombre va a ser para siempre... Arben, Arben, Arben... Bueno, eso espero... Arben, tú... Piensa un segundo... Piensa un segundo... Que te vas de fiesta, ¿vale? Eh... Yo qué sé... Con Gross Gore... Te encuentras con una de las chicas... De las amigas de Gross Gore... Y se la quieres levantar, ¿vale? Por lo que sea... ¿Le vas a contar que la historia de tu Nick... Es porque tienes un armario y un ventilador en tu casa... En tu habitación... Se va a... Hombre, eso sería más humillante aún para él... Así que posiblemente sí... Ah, vale... No, si con eso consigues... Si con eso consigues llevarte ya a sus amigas... Pues... Seducción hecha... Y humillación por triple... Al mario ventilador... Se va con las amigas de Gross Gore... Eh... Buen hilo de Reddit... Por cierto... ¿Ha salido ya en Reddit ya la... La jugada nivel 1 de... 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 Ah... Esta vez no ha sido una jugada de estas... Nah... Eso no... Te pijas, claro... A ver, ¿Ha estado bien visto nivel 1? Pero ya está... Pero no era para tanto... ¿Qué más? Este era más esperado... No... En realidad, eh... Sí, la verdad es que sí... Habéis sido un poquito... Un pelín ovejudos en este nivel 1... Bueno, yo... Yo no... No, bueno... Yo no... Eh, como equipo... Eh... No... Hemos sido todos... Claro, por eso te digo... Piña, piña, tío, piña... Porque se olía... Porque se olía... Arben... Arroba... Arroba... ArbenLol... Muchísimas gracias... Por... Por pasarte... Muchísima suerte... Y... No sé si quieres decir... Alguna última declaración... Queremos una canalla... Queremos una canalla... Eh, chavales... Llegará... Pero hoy no... Esta noche justo no... Pero... No sé que... Me encanta que pongáis esas cosas, tío... Yo también me lo paso a puta madre haciéndolo... Y lo haremos pronto... Palabrita... No sé... A mí solo me queda decir que... Siempre que quieras... Imitarme a que me pase por aquí... Por mi encantado... Y usted... Os venís un día a la canalla, chavales... Yo tengo un problema... Yo ahí vengo... Yo tengo un problema... ¡Cami, Cami! ¡Cami! 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 ¿Habéis que ha venido a la mente, tío? ¿Cómo, cómo, cómo? El... ¿Arben? Dime... De entrarle a alguna, tío... A un sábado y decirle... Oye... Me llaman Arben... ¿Por qué? Porque soy un armario... Y me las ventila todas... ¡Eeeeh! Esta es buena, eh... Apúntatela, tío... Me la apunto... Me acaba de salir del puto alma... Me la estoy apuntando ya... Buenísima... Eh... Buah... Lo voy a hacer yo, eso, eh... Por cierto, Jandro... Para la próxima hora que en haya, ya te propondré algo que a lo mejor te va a gustar... Cuéntame, tío, cuéntame... Estoy buscando contenido... Y... Es... Es por ser contenido simpático... He visto que las entrevistas con jugadores no funcionan muy bien... No, no, no... Vamos a cambiar y... Cosas más diferentes... Hay que cambiar un poquito el contenido... Sí, sí... ¡Ada, Jequio! ¡Oh! ¡Es brisante, joven! ¡Mira! ¡Es brisante! Esa, esa, esa... Eso lo podemos... Eso lo intentamos preparar sí o sí... Sí o sí... Es un genio... Es un genio, por favor... Es un genio... Yo ya he dicho que yo quiero a... Bueno, por lo que digas tú me cometes huevos, la verdad... No, no, no... Yo quiero a Jequio de colaboradora habitual del programa... Yo no entiendo por qué no... Eh... El ama Jequio... Se va a hacer... Se va a hacer... Se va a hacer... Se va a hacer... Yo nunca he estado a la canalla... ¿Qué es lo que se hace o se comenta? ¡Buf! 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 Es un poquito de salar a los huevos... ¡Buf! 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 Es que... Hay que tener cuidado, eh... No, no tiene por qué... Si se recupera la esencia de la... De la hora canalla original... No tiene por qué, tío... El problema es que se fue desvirtuando un poco... Y se fue... Y la gente... Volviendo un poco... Salvaje... O sea, se volvió un poco la hora salvaje... Entonces vamos a recuperar el canallismo original... Venga... Algún día... Pero hoy no... No, no... Algún día muy cercano, eh... Con esto estoy diciendo que seguramente mañana me caliente... Mañana a lo mejor... Ahí está, ahí está... Tiene uno... Espera... Vale, vale... Ahí, ahí, ahí... Ahí, ahí, ahí... Vale, vale... Pero traete Germán... Traete Germán... A ver si huevo... Bueno, vamos a... Vamos a calmar... No, 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 no... Porque Germán luego sí que está con sus mierdas de... De cuando se va al SD Futura y compañía... Y también dicen cosas... Que se venga... Eh... Al igual que Edu Yuguero... Ha dicho que ponga lo de opinión de mierda... De hecho voy a volver a poner lo de opinión de mierda... Ha dicho... Ha dicho Edu Yuguero... Ojalá algún gamitazo en España... Empiece... Eh... Con lo de opinión de mierda... Pues voy a poner opinión de mierda otra vez... Venga... Opinión de mierda... ¿De mierda? Sí, sí, sí... Es una canción de los pulsetes que se llama... Opinión de mierda... Y eso... Está bastante bien... Yo la escuché gracias a ti... No la conocía... Es graciosa... Bueno, sí la conocía... Pero no la había escuchado... Yo la puse aquí porque... Sí... Se puso aquí una vez anteriormente, ¿no? Pincha Mecheros me la recomendó... ¿Pincha Mecheros? Sí, sí... Yo estoy... Yo estoy compañía... Sí, chapamos, chapamos... Nos vemos... Me voy ya... Que voy a hablar... Me voy a ir a la Tese con Sánchez... Un placer... Venga, chavales... Venga... Nos vemos todos... Venga, gente... Un placer... Pasadlo bien... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego...